Bueno gente, sí, otra vez me escucharon decir que estoy enterando al aire si ustedes supieran lo que hacemos en los cortes, el quilombo que es la radio. Ustedes bien saben que la parte que más disfruto de cada tarde es cuando hablamos de teatro. Y hoy no les voy a hablar de una obra, sino de dos. Una que está llegando a su fin y otra que va a comenzar en breve, también ahí en el taller del Ángel, en Mario Bravo 1, 2, 3, 9. Yo les sugiero que se acerquen a ver la última función de año 10, este espectáculo hermosísimo que está realizando la compañía Lopaya, que realmente lo hacen con mucho esfuerzo. Y tenemos a una de sus mentoras telefónicamente. ¿Qué tal Mercedes? ¿Cómo estás? Leandro es de este lado. Hola, buenos días Leandro, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte. Contame un poco, si bien ya te han hecho 10.000 veces esta pregunta, ¿cuál fue el disparador de año 10? Bueno, de año 10, en realidad, de todas nuestras horas, el disparador un poco es tratar de ver cómo Lopaya, que en nuestras horas se ve como los payasos, literalmente, modifican todos los mundos que vivimos atravesando en nuestra vida, ¿no? Todos los mundos que atravesamos desde las instituciones, la rutina de cada día, la escuela, los medios, como los payasos, pueden darnos como una huelquilla ahí, ¿no?, de tuerca y verlos de otras formas. Además, una característica que tienen los espectáculos que hace la compañía es el contenido, desde el punto de vista discursivo, retórico. ¿Lleva mucho tiempo realizar estas obras? ¿Cómo las van probando? Contale a toda la gente que no tiene la menor idea, entre los que me incluyo, ¿cómo se trabaja el tema del payaso, del clown? ¿Cómo se va probando? Bueno, todas nuestras obras son escritas por nosotros, dirigidas y actuadas, todos por los miembros de la compañía, y es muy interesante tu pregunta porque justamente ponemos como mucha pasión en lo que es la investigación de la obra. No es que agarramos un libro o escribimos un libro a nuestra casa solos y después lo llevamos a los actores, sino que el elenco que se convoca para cada obra es el que va construyendo la obra a través de improvisaciones, de diferentes técnicas que van construyendo tanto la parte payasa como la parte no payasa. Y de ahí, bueno, los que vamos escribiendo en cada obra hay diferentes autores. Lucas Bruno es el que está en todas como escritor y algunos nos vamos sumando en otras. Vamos como tomando lo que les gusta de esas investigaciones para ir construyendo la obra que después es la que se ve en el público. Que obviamente también se va modificando en cada función porque los payasos permiten eso, permiten que el público interactúe, que de repente un comentario del público habilite otra intervención payasa y se va modificando un poco cada función. ¿Cómo reacciona el público? Porque te puede tocar un público ameno, pero te puede tocar un público reticente en la que tenés que remar como una bestia. Bueno, en realidad nosotros lo que está bueno es que no tomamos la risa como un parámetro del público. No es que de repente digo, uy, no se están riendo y entonces la tengo que remar como vos decías. Sino que de repente todos los públicos son diferentes. Y lo que suele pasar en todos es que mantienen la atención hacia la obra. Mantienen, vos de repente mirás al público y hay públicos que se están riendo, carcajadas. Y otros que de repente están ahí con la cara sobre las manitos y ves que los ojos le brillan. Y bueno, algo de eso le está llegando, ¿no? Hay como, la idea es que a cada uno le llegue lo que quiera de la obra. No hay un mensaje cerrado, ¿no? Sino que la idea es que cada uno puede ir como produciendo con lo que ve y lo que resuena en su vida y lo que le guste del juego que ven los payasos. Y además creo que algo que tiene, que es muy importante que hace la compañía, porque esto me lo ha contado gente que ha visto las obras. Si bien en general uno piensa que los espectáculos de payasos van destinados al público menudo, la propuesta de ustedes tiene que ver con un público que no hay una generación determinada para toda la familia y que el espectador se involucra. Me parece que ahí está también la sabiduría y la identidad que poco a poco, a través de los diferentes espectáculos, hace que lo pasa, vaya marcando un camino que no debe ser fácil, por cierto. Sí, exacto. Nuestra idea, bueno, es inventar esta cosa nueva que nos apasiona y que apareció en las obras que nosotros por ahora le estamos llamando Teatro Bestial, ¿no? Le pusimos ese nombre como esto que vos contás, de que es un género que aquí ya no existe tanto, donde el espectador se involucra no solo desde la interacción, desde la palabra o desde el acercarse al escenario que a veces pasa con los más pequeños, sino que cada uno, desde, no sé, de un bebé hasta un adulto mayor, todos en su cabeza van como teniendo su versión de la obra y van como involucrándose con cada cosa que ven en la obra, desde su propia historia, desde su propia subjetividad, ¿no? Y cada uno va teniendo su versión. Por eso es que no es para una determinada edad, es para todo público, porque nuestra idea es que todos los públicos puedan disfrutar la obra desde su visión. Qué bueno eso. Por lo pronto, este espectáculo termina este domingo, pero ya hay otro para la semana siguiente. Exacto. Ayer el 12 de julio se estrena ella. Ella es el estreno de este año, justamente nosotros estamos hace cuatro años y por año vamos estrenando una obra nueva y manteniendo las anteriores. Este año se estrena ella, así que es así como el estreno para todos. Esta todavía no la dio nadie y, bueno, es una obra, la verdad, hermosa donde aparece, aparte, un personaje que está entre medio de esto, pasa y no pasa, que es justamente ella, que es una alumna de un colegio que en su vida es muy pasa, ¿no? Pero es una alumna, una chica. Y, bueno, se trata mucho acerca de la educación. La verdad está muy interesante la propuesta. ¿También van a ir los domingos a las 7 de la tarde? Sí, todos los domingos a las 19 de la tarde seguimos en el taller del Ángel, ahora con ella por tres meses seguramente y hasta fin de año con otras obras también. Bueno, vamos a hacer bien el chivo, gente. Ustedes bien saben que se tienen que acercar al taller del Ángel que está ahí en Mario Bravo 1239 este domingo para disfrutar de la última función en su segunda temporada de año 10. Este espectáculo de teatro bestial de la compañía lo pasa. Y a partir del próximo domingo, es decir, del domingo 12, van a disfrutar de ella también, con los mismos integrantes, Analia Agriani, Diana Esteban, Fran Marcelano, Lucas Bruno, Mechi Bertuzzi, a quien tenemos en línea, y Paz Romero. Las entradas son súper accesibles, no vamos a decir cuánto, pero créanme que es un ticket que todo el mundo puede pagar. ¿Recordás algún número de teléfono donde realizar reservas? Por mail, preferimos que ya nos escriban a nosotros y les reservamos, que es lopayateatral.com. Ahí pueden hacer todas las reservas y pedir para las funciones que necesiten. Es más, también los pueden contactar, imagino, si algún colegio los quiere llevar. Aprovechá el aire de radio para promocionar. Exacto, han venido grupos de alumnos y de algunos barrios, grupos de chicos que, bueno, se organizan y vienen todos a la obra. Así que cualquier propuesta que tengan para venir nos pueden escribir en mail y vamos remando aparte a una propuesta accesible para cuando son colegios o grupos numerosos. Y si ustedes quieren saber más de todo lo que concierne a Lopaya, www.lopaya.com.ar, Lopaya con Y como Lopayazo. Le ponen la S donde falta, que no es este el caso. Repito, www.lopaya.com.ar, también lo pueden seisgucear como Lopaya Compañía Teatral. Y si quieren seguirlos en Twitter, arroba Lopaya Teatral. Lopaya Teatral. Recuerden, este domingo a las siete de la tarde es la última función de año diez. A partir de la otra semana, es decir, del domingo doce de julio, viene ella. Y si quieren saber mucho más, ya les pasé todos los datos. O, sí, ya está bien. Me tilde porque me estaban haciendo señas desde la tecera. Esa es la verdad. Recuerdame el mail donde los pueden contactar, Marce. Lopaya Teatral, arroba gmail.com. Lo claro, gente. Lopaya Teatral, arroba gmail.com. Muchísimas gracias. Agradecemos a tu agente de prensa, José Paz, que está ahí siempre coordinando las notas. Bueno, muchas gracias, doctor. Nos vamos nosotros a las noticias de las 13.30. Volvemos en un ratito. Hasta pronto.